Por tratarse de un proyecto que afecta a la flora y la fauna del lugar, la organización, la asociación pues comentó que el manifiesto de impacto ambiental debió haberse presentado antes de iniciar las obras, no después, no se sabe de nada de este estudio de impacto ambiental. La construcción de la nueva ruta ferroviaria afectará el cruce de los ríos Cocóspera y Babasac, esto además de las comunidades de oso negro, jaguar y serpientes, además del daño a las comunidades. Especies como el oso negro, jaguar, serpientes de cascabel, entre otras, se verán afectadas. Esta mañana saludo con gusto a Ivonne Siqueiros, que es habitante del municipio de Imuris. Vamos a escuchar ahora la voz, el testimonio de habitantes de Imuris de esta obra, pues que está generando mucha preocupación entre habitantes también de esta región. Ivonne, buenos días. Muy buenos días, Karima. Gusto de saludarle, mucho gusto. Igual. Coméntenos, ayer platicábamos con Mirna de esta organización, Wildlands Network, y nos platicaba, pues, de todo esto que ocurre allá y cómo se están organizando con ustedes. Coméntenos, pues, cómo la están pasando, cuál es su sentir en relación a esta obra que se está realizando de esta ruta ferroviaria, pues. Pues, la estamos pasando muy mal por cuestiones de que nos las llevamos pensando que nos van a destruir, pues, todo lo que conlleva el proyecto de afectación del río, del medio ambiente, nuestras viviendas, ranchos, parcelas, canales de riego, nacimientos de agua. Hay mucha, muchísima afectación que nos viene afectando al municipio. Sí. Y, pues, es una agonía constante, ¿no?, diaria de que nos llevamos pensando qué va a pasar con todos nosotros, ya que, pues, nos han ofrecido, pues, disculpe la palabra, pero una baba por nuestra propiedad. ¿A usted particularmente le están intentando comprar, le han hecho alguna oferta para comprar su propiedad? Sí, de hecho, tuvimos una reunión hace ya meses con Jorge Gallardo y Gerardo Cepeda, vinieron aquí del ayuntamiento del municipio de Imuris, estuvo presente el presidente Jesús Leonardo con nosotros, y nos ofrecieron una casa de las mismas dimensiones y nos ofrecieron, aparte, dinero, lo cual, pues, nosotros no accedimos, ya que, pues, en realidad, aquí el crecimiento en Imuris es hacia el área donde se está queriendo construir las vías. Sí. No hay otros terrenos donde más construir, entonces, no tendría el mismo sentimiento, no tendría el mismo valor la otra propiedad, entonces, nosotros, en realidad, nunca hemos aceptado nada. Temen por que sea, exista o se dé la expropiación, porque eso nos comentaba también, miren, ayer que ejidatarios, pues, habitantes temían por alguna situación en donde, pues, prácticamente les fueran expropiados sus parcelas, sus terrenos, sus casas. Claro, de hecho, pues, sí tememos, ¿no?, porque, pues, nos pueden expropiar y entonces sí nos vamos a quedar cómodos, sin nada, sin, al momento de que nos expropien, pues, vamos a quedar en el lindo, se podría decir. ¿Desde cuándo tienen conocimientos ustedes de este proyecto? ¿Se les socializó, se les informó, se les consideró, o se dieron cuenta ¿Cómo y cuándo? Nosotros nos dimos cuenta, gracias a que se filtró un trazo en KML por WhatsApp el día 8 de febrero, y tuvimos conocimiento de que iba a venir a gobierno del estado elegido, no fuimos invitados los afectados, no fuimos requeridos a la reunión, pero nosotros, como, pues, éramos afectados, nosotros decidimos asistir a esa reunión el día 12 de febrero, en el ejido de Imuriz, nos informaron, pues, que el mayor Casanova nos dijo el proyecto viene, se va a hacer, porque se va a hacer. Esas fueron sus palabras, entonces, pues, ¿qué podemos pensar al respecto? Sí. ¿Su casa está cerca de, cruza esta vía ferroviaria, o estas vías ferroviarias, por su terreno, por su casa, aledaño, y cuáles son las afectaciones que ha tenido? La afectación que va a tener mi propiedad, pues, es en su totalidad, perdón, me tumba mi casa, todo mi terreno, de hecho, no me deja nada de mi propiedad. ¿Cruza completamente por su terreno? Completamente me destruye todo. Ajá. ¿Usted y cuántos vecinos o casas aledañas se verían afectadas? Vienen siendo de 43 a 50 casas, sin contar parcelas, rancherías, canales de riego, como le comento, todo lo que conviene. Ajá. ¿Actualmente qué afectaciones se está teniendo en cuanto a la construcción de esos trabajos que ya se realizan y de los que no hay un estudio de impacto ambiental, según nos explica la experta Mirna Manteca? Ahorita han tenido mucho impacto, ya que han talado demasiado árbol. Eso viene siendo ahí en San Lázaro. En el ejido. En el ejido de San Lázaro. Ya vienen casi llegando a lo que es Misión Cocóspera. Ya vienen ahí casi llegando. Entonces, la devastación es un ecocidio horrible lo que se viene viendo allá. Las brechas vienen siendo demasiado anchas, más el patio de maniobra que ocupan para la maquinaria. O sea, es algo insólito. ¿Por qué hasta ahora muchos habitantes deciden hablar o, bueno, se filtraban sobre todo el fin de semana y también imágenes y testimonios y demás? Nadie sabía que no estaba socializado esto, que no había los documentos, que no están los estudios. Bueno, apenas se le preguntó al gobernador y el gobernador pues dijo que era del gobierno federal y se echaron la bolita y que sí iba a haber impacto y que sí iba a haber remediación. Pero pues hasta actualmente, hasta ayer, nadie se hacía responsable como de la obra, ¿no? De hecho, sí habíamos alzado la voz desde, de hecho, desde que conocimos el trazo en KML por WhatsApp, marcamos a Radiogen y Nogales. De hecho, pues fue algo de que no nos pudieron ayudar, que sí era algo verídico, fue lo que nos comentaron. Alzamos la voz, pero se quedaba aquí en el municipio. Ok, como muy regional, ¿verdad?, del tema. Sí, no salía del municipio, entonces decidimos buscar alternativas para poder que esto se vierra a reducir. De hecho, se fue a Fidur cuando empezó el titular Heriberto Aguilar. Sí. Él nos mostró otro trazo, que no era el que nosotros conocíamos por KML, metros más, metros menos, nos enseñó. Era la misma afectación. Entonces, hemos tenido, de hecho, sí, el gobernador en varias conferencias de prensa fue cuestionado al respecto de los días de Nogales. Entonces, sí, sí quisimos alzar la voz, pero hasta el momento fue cuando explotó eso, donde ya. Ya de una manera como más firme vieron el proyecto, pues, o la obra. Claro. Ivonne, ¿cuáles son las opciones que beneficiarían a la población, a los residentes, a los ejidatarios? Es de plano que se suspenda esta obra, que creo que parece que no va a ser opción porque ya está más avanzada. Pero a ver, ¿qué opciones hay o qué proponen ustedes o qué están pidiendo? Nosotros como residentes y afectados, se le mandó a hacer a un ingeniero de aquí de Imuris, el ingeniero Felipe Corella, se le mandó a hacer un trazo opcional. ¿Trazo opcional? Ajá, un trazo opcional, ya que él conoce bien todo el territorio de aquí de Imuris, él hizo un trazo opcional. Se le proporcionó al gobierno la última visita que estuvieron aquí cuando checaron la presa, porque también es afectada. Se le proporcionó, yo cuestioné dónde estaba ese estudio. Ese trazo opcional, me comentó Jorge Gallardo y Gerardo, que estaba en el cajón guardado. ¿El presidente municipal? No, se lo entregamos al gobierno y Jorge Gallardo, el secretario del gobierno, nos comentó que estaba guardado en el cajón. ¿Pero al presidente municipal no los apoyó, no intercedió, no nada? Sí, de hecho él ha estado en las reuniones que hemos tenido. Ok, a ver, entonces, ¿ustedes creen que con ese trazo opcional que ya hizo un ingeniero que conoce la zona, es factible y pudiera implementarse o retomarse el proyecto de esta manera? Él nos comenta, el ingeniero, que es más viable hacerlo por esa ruta donde no afecta y no atraviesa medio Imuris, porque en realidad, pues, por donde está la ruta atrasada, atraviesa medio Imuris, porque, pues, campo carretero, mi vida, campo carretero y colonia del Moral, que es la que va a desaparecer en sí. Sí, es mejor el trazo opcional del ingeniero Felipe, porque es mejor de un relleno a un rebaje, tiene más firmeza un rebaje, es lo que nos comenta el ingeniero. La otra opción, pues, que también creo viable, como había comentado el gobernador al principio de la construcción de este proyecto, que por la Sierra de los Pimitos también había otra opción. Ok, ok, o sea, hay opciones, pero esto no se les socializó, el proyecto no se les consideró antes, en donde los lugareños, los residentes, pues, pudieran haber aportado opciones o hubieran ahí retroalimentado esta propuesta de decir, a ver, por aquí sí, por aquí no, pero no así como de manera arbitraria, pues. De hecho, caminamos el trazo, se lo mostramos, fuimos físicamente a llevarlos, a que vieran dónde iban a afectar, y fuimos a ver también la opción del trazo opcional que nosotros estábamos planteando, quedaron en resolvernos en 15 días, hasta la fecha, eso ya hace meses, no hemos tenido respuesta, de hecho. De hecho, ni siquiera el titular de SIDUR lo conocemos aquí en Inus. Ok, ¿tienen idea en qué porcentaje va la obra? Desconozco este dato, ¿lo tienen? Ayer no lo pregunté, allá. La verdad no se sabe. ¿No se sabe? Pero sí lleva varios kilómetros ya hechos, desde San Lázaro, lo que es casi a la salida de la garita antigua de San Antonio. Sí, a ver, la compra de los terrenos, de las casas, para que pasen estas vías ferroviarias, ¿las ofertas se las está haciendo quién o quiénes? Entonces, viene el secretario de gobierno. Ajá. Entonces, sí, el gobierno está ofreciendo ahí los montos, de qué le compran, y no, pues no que la obra muy federal y que no tienen nada que ver y andan comprando. Pues, de hecho, no hemos visto ninguna, ninguna, ninguno de la federación, hemos visto más a lo que es Adolfo Salazar, Gerardo Cepeda, Jorge Gallardo, pues, antiguamente Alejandra Castro, que es de SIDUR. Sí, es que la... Eso es lo que hemos visto. Serían los responsables, ¿no? Y obviamente... Claro, de hecho, le hemos cuestionado mucho, porque cada... Casi a diario o cada semana vienen aquí a lo que es al puente del campo carretero, donde está el río, a checar. Entonces, tratamos de cuestionarlo, tratamos de llegar a preguntar, a pedir información acerca del proyecto, salen y se van. No nos dan... ¿Pero ya hay ofertas por escrito o son verbales las que les han hecho por comprar? No, son verbales. Son verbales, de hecho, a una persona por su parcela le están ofreciendo un peso con 80 centavos por metro cuadrado. ¡Qué joder! Por ejemplo, por una casa, ¿cuánto les ofrecen más o menos? Supuestamente otra casa de las mismas dimensiones, ¿no?, que la que tiene. Sí, en montos generales, así por una vivienda promedio, ¿cuánto les están ofreciendo? No, 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 no vienen manejando montos. Nada más por metro. Nada más vienen ofreciendo otra casa y dinero. Nunca dicen la cantidad. Ok, lo que te ofrecen es como, pues, mudarlos a otra parte, bueno, habitar otra vivienda que ya están construidas, que están ahí mismo en Imuriz, o es construirlas, es lo que no entiendo. Es construirlas. Ok, o sea, de las mismas dimensiones y aparte dar una compensación por, obviamente, hacer este cambio, pues, de vivienda. Así es. Bien, bueno, ¿usted cree ya para cerrar, Ivonne, que esto realmente sí hay responsabilidad y sí le compete al Estado o no? Porque, pues, prácticamente han echado la bolita al gobierno federal y no vemos ni una cosa ni la otra. Pues, a lo que nosotros hemos estado viendo y las personas que nos han visitado y todo, pues, yo digo que el Estado, porque, pues, no ha venido nadie distinto a ellos que nos venga a dar una información. Le hemos solicitado al Estado o al gobierno y nos dicen que no, que le compete a la Federación. Entonces, es un dilema que no sabemos de quién es la obra. ¿Se hizo esta obra o se está haciendo, se hizo desde un inicio en lo oscurito o cree que sí se cumplieron con los protocolos? Pues, no, se ha manejado a lo oscuro porque nunca han tenido simplemente el permiso de impacto ambiental y el cambio de uso de suelo no lo tienen, ya lo dijo nuestro gobernador. Así es. Entonces, ¿qué podemos pensar sobre eso, no? O sea, es algo que empiezan de atrás para adelante. ¿Qué valor, qué valor de una autoridad, de verdad, incumplir con la ley cuando supuestamente venían a hacer las cosas de manera diferente? Es lo que nos parece. La ley y cumpliendo la ley. Y cumpliendo la ley, de verdad. Y gente que tiene años, nacieron, crecieron ahí en esa región y es su hogar, es su hogar, es su vida, son sus tierras, son sus casas, son su hábitat, es todo esto. Y la afectación también que hemos visto, la flora y fauna, el impacto medioambiental. En fin, estaremos al pendiente, Ivonne, en tanto yo le agradezco que usted como habitante afectada, como nos dice, de esta zona residente y afectada, nos haya compartido su sentir de lo que ocurre y también ponernos en alerta de que pudiera ocurrir lo mismo en otra región de Sonora también, como vemos, y de la misma manera. Vamos a ver en qué par estaremos atentas, atentos. Le agradezco mucho su tiempo. Gracias. Un abrazo. Ivonne es habitante de Imuris, es Ivonne Siqueiros.